¡Gracias por ver el video! Y antes de conocer quién va a estar o no en la primera semifinal, queremos por arriba de todo que se lleven el cariño, nuestra admiración, también nuestro respeto y es posible por arriba de todo que sigan siendo siempre drag. Aunque no puedan estar en la semifinal, ustedes son drag y los cinco esta noche lo han demostrado. Todo nuestro respeto y el cariño del público para ustedes. Muchas gracias. Pero, esto es un concurso y además de buscar al Drag Superstar, hay en juego, como ha dicho, 5.000 euros. Lo vamos a dirigir primero y lo vamos a hacer en nombre del jurado de Drag Superstar, que después de reunirse y evaluar el conjunto de la actuación de cada uno de los participantes, ha decidido que Drag Shul, Jesús, nos ha traído un productor redondo. Nos ha emocionado, nos ha conquistado, pero también es cierto que tú a ti mismo te lo has puesto muy, muy difícil, porque esta noche tú eres Drag Superstar. Hay que decirte, Jesús, que deberás superarte mucho, muchísimo, para volver a sorprendernos como nos ha sorprendido esta noche. El listón lo has puesto tú y vamos a ser también mucho más exigente, porque la apuesta que has traído era también de mucha exigencia. Gracias. Lanzarote pasa a semifinales. Kiko. Nos dirigimos a Drag Garden Carmelo. Venga, Carmelillo, un pasito adelante. Ese contoneo. Salta a la vista. Ahí está. Eres, eres, Garten, muy, muy simpático. Tienes además un montón de amigos que te quieren. Ya, ya lo sé. Esta noche, además, tú has sido la reina de corazones. Aparte de la caída. Aparte de la caída, que todos nos caímos contigo. Pero eso también se valora. También se valora, y lo valoramos positivamente, sobre todo, cómo te recuperaste. Ay, que ya estoy cansado de aquí, espérate. Pero, pero, Carmelo, no ha sido suficiente. Esta noche, por lo tanto, no podrá ser Drag Superstar. Sí, ya lo sabía, Mary. Gracias a todas. Eres divino, Carmelillo. Eres divino, mi amor. Gracias. Bien. A ver, Kiko. Nos dirigimos a Drag. Ofira, a Cristo. Además, con un esfuerzo importante que has tenido esta noche, porque justo después de la actuación, por eso estás con esa venda, con tanto glamour, que tienes en una de tus plataformas, porque se te rompió la plataforma. Lo sentimos mucho. El tropezar en un cable. Has levantado al público. Nos sentimos todos orgullosos de tu tía Susy, pero también pensamos que no ha sido suficiente, que tienes que tener muchas ganas para superarte, para ensayar más, para trabajar mucho más. Pero eres muy joven y tienes todavía por delante muchas, muchísimas oportunidades. Por lo tanto, esta noche, no serás Drag Superstar. Nos dirigimos ahora al Drag Salitre, a Dima. Hola, buenas noches. Compartimos lo que decía tu hermano. Nos gustaría verte con más color sobre el escenario. Vamos a compartir con él ese deseo y también es una petición que te hacemos, Dima. Has hecho una apuesta magnífica, con una coreografía quizás un tanto barroca. El jurado valora de manera positiva tu apuesta en solitario, pero no ha sido suficiente. Por lo tanto, esta noche, no serás Drag Superstar. Nos queda Agamenón. A estas alturas, está claro que esta noche sí podrá ser Drag Superstar. Pero te decimos exactamente lo mismo que también le decíamos a Soul. Vamos a ser tremendamente exigentes porque sabemos que pueden dar mucho más de lo que han dado. Y ha sido en este caso también tú el que ha puesto el listón muy alto para que en semifinales volvamos a ser también mucho más exigentes. Son los dos que pasan esta noche, pero saben que tenemos un programa de repesca y es posible que en ese programa nos volvamos a encontrar. Muy bien. A ver. Chico, Boris, está apuntando. ¿Puede? Le damos la venia. Frente al nivel de esta noche, el jurado excepcionalmente y sin que sirva de precedente ha decidido crear la figura de una mención honorífica especial a Ezequiel, el acompañante de Drag O'Fina. Uy, que salga Ezequiel. Ezequiel. Ahí está. Esa mención especial. ¡Bravo! Créanme, queridos drags, sin ustedes este programa no sería posible. De corazón, en nombre de Televisión Canaria, muchísimas gracias. Señoras, señores, hasta la próxima semana, la próxima semana más aquí en Drag Superstar. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!